Es, en las redes está que arde el tema de lo dicho ayer por el alcalde Darío Echeverry, en el sentido de que propone llevar a Barranca Bermeja al área metropolitana de Bucaramanga. Por eso a esta hora, repetimos la hora, Pocho, 6 de la mañana, 18 minutos. Y si no, todo va muy rápido, tenemos al doctor Víctor Azuero, que es el director de la área metropolitana de Bucaramanga, para conocer de él la iniciativa. Doctor Azuero, gracias por atender nuestra llamada, enlace Radio 6 AM, buen día. ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias. Muy bien. Lo llamamos porque ya lo hemos referenciado aquí en la introducción. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, ha propuesto ayer la posibilidad de llevar a Barranca Bermeja al área metropolitana. ¿Ustedes, en el seno del área, cómo reciben esta iniciativa? Pues, es una iniciativa, digamos, que en el punto de vista de la planificación, el desarrollo de territorios, es una iniciativa que viene acogida, porque la función fundamental de la área metropolitana es planificar territorios. Entonces, eso, pues, da posibilidades a mirar de otra forma el desarrollo y la planificación de los territorios, y, sobre todo, con su estabilidad, ya que el área metropolitana es anteriormente en caso. ¿El alcalde ha hablado con ustedes sobre este tema, doctor Azuera? El alcalde de Barranca Bermeja. No, 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 no hemos hablado porque esta es una noticia que se me informó a través de medios. Entonces, me han preguntado al respecto, pero yo estoy hablando con el alcalde de Ucramanga, y nos parece, pues, de muy buen recibo, la iniciativa del alcalde. Bueno, señor Víctor Azuera, con los muy buenos días, le habla Alfonso Molina. ¿Qué beneficios traería para Barranca Bermeja pertenecer a esta área metropolitana que propone el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry? Y se habla ya mucho, se especula a través de las redes sociales que hay que descategorizar el municipio, que el municipio perdería la categorización de que esto y lo otro. ¿Qué beneficios traería para Barranca Bermeja el pertenecer al área metropolitana el cual integran otros municipios cercanos a Bucaramanga? Mira, hay muchos beneficios que traen con el tema de pertenecer a un área metropolitana. Hace muy pocos días, aproximadamente unos quince días, los vecinos visitaron quince alcaldes del departamento de Bucaramanga, con el fin de conocer precisamente lo que usted nos está preguntando, o sea, los beneficios que traerían convertirse en el área metropolitana de Turma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son ya unos municipios que están dentro de, o sea, que tienen integraciones y esas integraciones no saben cómo manejarlas. ¿En qué? En el tema del medio ambiente, en el tema del transporte, en el tema de la planificación. Entonces, que son temas fundamentales que maneja el área metropolitana. Pero, para ser más concreto, digamos, dentro de los beneficios está por decir algo que se tiene, que se puede tener, digamos, con el área metropolitana, una planificación articulada y armonizada para que el municipio sea más competitivo y que existen los beneficios. Tendríamos otro ejercicio que es el desarrollo territorial ordenado. O sea, cuando se piensa en metrópoli, siempre se piensa eso en la planificación del territorio porque es la base fundamental del área metropolitana. También se piensa en que ese desarrollo que se plantea a través de áreas metropolitanas, lo que se plantea es una economía que, digamos, todo lo que se realiza para los municipios integrantes del área metropolitana, tiene que ver, digamos, que los municipios cada uno no desarrolla un mismo programa o un mismo enfoque de desarrollo repetitivo de los cuatro municipios, sino que se realiza de una manera conjunta. Y, además de eso, al hacerse de una manera conjunta, se tenga una economía de escala. También es una apuesta conjunta para atender problemáticas que transborden los límites políticos de estos municipios, o sea, los límites administrativos. Doctor Azuero, buenos días, le saluda la periodista Mónica Arcella. Bueno, el alcalde de Barranca Bermeja ayer hablaba justamente de la posibilidad. Estoy pensando. Eso ha generado aquí toda una controversia en las redes sociales y se ha pronunciado la población de diferentes maneras. Pero yo tengo la inquietud es, ¿cuál es el procedimiento para que un municipio como Barranca Bermeja pueda integrarse al área metropolitana? ¿Qué debía hacer? ¿Cuál es el primer pase? ¿Cuáles son los otros? Exactamente. Simplemente porque el alcalde diga quiero, puedo y no me da miedo o necesariamente tiene que hacerse todo un proceso en donde la comunidad tome esta decisión. ¿Qué se debía hacer entonces para en un momento determinado tomar la decisión entre entrar o no al área metropolitana? No, esto requiere un proceso. O sea, requiere nueve pasos establecidos por la ley. ¿Ya? Entre esos nueve pasos establecidos por la ley está primero el proyecto de solicitud en comparación del municipio que desea administrarse al área metropolitana. ¿Ya? Segundo, se debe presentar el proyecto del Consejo Municipal del municipio que desea administrarse. Sí. Tercero, debe haber presentación de estudio a la Registraduría, ¿sí? Por el fin, debe hacer una convocatoria ciudadana. Cuarto, debe haber una comisión, digamos, que la Cámara y el Senado de la República que apruebe esa solicitud. Vea usted. Quinto, debe haber una convocatoria de consulta ciudadana. ¿Sí? Entonces, sexto, se debe realizar la consulta. Sí. Séptimo, que debe protocolizar, se debe protocolizar ante la notaría, ante la notaría primera de Bucaramanga, digamos, esa solicitud. Sí. Octavo, que se debe aprobar por la Junta Metropolitana al ingreso en los municipios que desean administrarse. Sí. Y no digo que debe hacer un proyecto de acuerdo del alcalde con el Consejo Municipal que desea avanzarse al área metropolitana. Señor Azuero, hay quienes dicen, expertos, y hablan con esa propiedad, no sé si lo hacen a través de las redes sociales, pero ahí dicen que, ¿por qué no mejor crear el área metropolitana, si se puede decir de esta manera, del Magdalena Medio? ¿Es tan fácil crear un área metropolitana? Porque dicen, ¿por qué no integran Barranca Bermeja a los municipios del Magdalena Medio, municipios que van con los departamentos de Bolívar, de Antioquia? En fin, ¿es fácil crear un área metropolitana? Y lo que busca es Barranca Bermeja pertenecer a esta área metropolitana de Bucaramanga para tener recursos. A ver, lo que se busca aquí son, digamos, cuando uno quiere iniciar un área metropolitana es, digamos, en este caso, en este caso yo creo que la tal de Barranca Bermeja lo que quiere es aprovechar, digamos, el recorrido que ha tenido el área metropolitana de Bucaramanga durante 38 años, ¿ya? en 39 años, de creada, o sea, no va a ser un recorrido de cero. Entonces, esa experiencia que tiene el área metropolitana, digamos, para la gestión de la planificación del desarrollo, creo que el alcalde de la Bucaramanga dice, para mí creo que es demasiado importante, que, digamos, uno lo que, si la filosofía del alcalde es, quiero alentarme porque el conocimiento que tiene el área metropolitana, en planificación del desarrollo, en sostenibilidad, en el tema de autoridad de transporte, ha hecho un recorrido lo suficientemente grande, ¿sí? Entonces, esa sería, pues, una de las formas de pensar que sea el alcalde. Y el otro es, quiero arrancar de cero por este grupo de municipios, que también es válido, ¿no? Sí. Ah, bueno. Señor director, en materia de presupuesto, un municipio que llega al área metropolitana, y esto lo pregunto por el tema acá que se dice, Bucaramanga se va a llevar las regalías de Barranca Bermeja si llega al área metropolitana. ¿Con qué recurso, qué recurso aporta cada municipio al área? Generalmente, reporta, son, digamos, los recursos de autoridad ambiental, porque nosotros somos autoridad ambiental. Sí. Pero, quiero hacer una claridad, que somos autoridad ambiental urbana, ¿ya? Entonces, nosotros no intervenimos en el territorio rural en materia ambiental, sino solamente intervenimos en, como, porque son territorios muy poblados y requieren un tratamiento especial desde el punto de vista ambiental. Requieren un tratamiento especial en la calidad del río. Requieren un tratamiento especial en la calidad del aire. Requieren un tratamiento especial en temas de rosería, en temas de cuidados cañadas, del agua potable. Requieren un tratamiento especial porque son conglomerados que ya no se pueden manejar aisladamente o, y que no sé, que eso sé mucho, el gobierno nacional a través del ley 1725 estableció ese tratamiento especial a esas comunidades ya que están en un conglomerado muy intenso, darles un tratamiento ambiental y con sostenibilidad. Finalmente, señor director, hay quienes dicen que mientras Barranca Germeja trata de llegar al área metropolitana de Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta, se quieren salir, ¿es cierto eso? No, es una relación muy interesante entre Bucaramanga, Piedecuesta y Don, porque nosotros realmente trabajamos en equipo. En este momento, los planes que estamos llevando a cabo son planes conjuntos, que estamos llevando a cabo una red de parques metropolitana, como el parque, un parque interesantísimo que estamos terminando y apoyando en la ciudad de Bucaramanga, como el parque de la contemplación. El alcalde también, y apoyo al área metropolitana por su nueva plaza de mercado, cómo programarla, cómo proyectarla. En este momento estamos desarrollando el PEMOT, el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. ¿Qué quiere decir eso? El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial es el ordenamiento de todo el territorio de la área metropolitana con el fin de saber a futuro cómo es que se va a desarrollar ese territorio para que no se desarrolle desordenadamente. Señor director, regáleme esta última respuesta. Ante estos nueve pasos que nos entregó, cómo pertenece un municipio al área metropolitana, ¿eso sí se puede dar en un periodo de un mandatario, eso sí se puede dar en los cuatro años, o es un tema muy dispendioso para poderse dar ante la propuesta que ha lanzado el día lunes el alcalde de la ciudad? El Valle de la Urra ha lanzado uno de esos municipios aproximadamente en siete meses. En Vigado fue, ¿verdad? En Vigado, sí. Era el último municipio que tenía que agresarse, o sea, en ese momento el Valle de la Urra tenía nueve municipios ha lanzado, y el Vigado tiene diez municipios anexos al área metropolitana del Valle de la Urra. Bueno, señor director, lo vamos a estar ocupando con esta información para Barranca Bermeja si se dan estos primeros pasos. El primero que ya se ha referenciado que tiene que hacer el alcalde es notificarlo a usted. Un abrazo y gracias por su atención y por estas declaraciones, señor director. Gracias.